¿Qué es la tarea de la universidad? ¿Qué es la tarea de la universidad? En la que el día de hoy yo les pido a todos y a todas que podamos trabajar de esa manera, trabajar con gran honestidad, con suma responsabilidad, con gran puntualidad, que las puertas estén abiertas en la medida de las posibilidades, que seamos muy claros en lo que podemos lograr, cuando lo podemos lograr y cuando no lo podemos lograr.